Si perdiste tu credencial para votar, aún estás a tiempo de solicitar una reimpresión. Recuerda que tienes hasta el 20 de mayo para hacer el trámite y recogerla a más tardar el 31 de mayo. Acude al módulo del INE más cercano a tu domicilio. No te quedes sin participar en las elecciones del 2 de junio de 2024. ¡Suscríbete al canal!